Maestría en Educación, Convención en Enseñanza de la Matemática El propósito de nuestra maestría es formar los futuros docentes en el área de matemáticas desde los campos del cálculo integral y diferencial hasta las ecuaciones diferenciales pasando por las estructuras axiomáticas formales. El objetivo de nuestra maestría es desarrollar en los profesionales de la educación Convención en Enseñanza de las Matemáticas, Estrategias Cognitivas y Metodológicas mediante la implementación de un programa curricular innovador acorde a las necesidades educativas actuales que contribuye a resolver los problemas y elevar la calidad de la educación en el área de las matemáticas en el ámbito laboral.